Bueno, el objetivo de INDE siempre es con la misión, que va con la misión de INDE, el fortalecimiento empresarial y en este caso lo que queremos es darle herramientas a los empresarios en temas tecnológicos. En este caso específico es cómo utilizar las redes sociales de manera efectiva. Bueno, uno de los temas es cómo potencializar tu cliente, cómo rentabilizar tu problema. Ese es un poco el objetivo de INDE en este momento. ¿Lo están promoviendo en algunos lugares o lo van a ser extensivos donde están los capítulos? Sí, lo estamos haciendo a nivel nacional. Empezamos en Managua, que estuvimos con ediciones, ahora en Matagalpa y vamos a León y próximamente vamos a estar programando en los demás departamentos. Sin embargo, mensualmente queremos hacer una charla en temas tecnológicos. Pero, a lo largo de los otros temas que fuera de la tecnología... Sí, realmente el INDE trabaja en temas empresariales, como la venta, el mercadeo, la contabilidad, recursos humanos, el liderazgo y siempre el emprendimiento. Sería programar... En este momento, en el año 2017, nos hemos enfocado más en la tecnología, pero puede ser que los empresarios nos digan qué temas de interés quieren que nosotros impartamos para traerlo ya a Matagalpa. Específicamente para un sector. Podría ser, tal vez, el sector de café o el sector de ganado, si ustedes quieren, pueden ir a temas específicos. Pero, en esta ocasión veo que hay mayores participantes de estudiantes con nivel universitario y pocos dueños de negocios. Sí, bueno, la capacitación va más que enfocada a empresarios. Sin embargo, queremos siempre fomentar el entretenimiento y que el entretenimiento siempre se apropie a una tecnología que está disponible. Ok. Primeramente, las personas siempre quieren saber cuál es el resultado que pueden obtener usando estos nuevos canales para llegar a los clientes. Creo que es la inquietud más grande que tienen. Si en realidad quieren dejar los medios tradicionales de mercadeo para moverse a estos nuevos canales. Mucha gente cree que manejar una red, de entrar a Facebook, ya manejan todo. Sí. Pareciera tan simple, pero no lo es. Requiere un poco de teoría, práctica, y siempre estar innovando, ya que estas plataformas se están actualizando casi a diario. Ahora, ustedes como instructores, ¿cómo hacen para darle seguimiento a la positividad de esta charla? Ok. Al principio de la charla usamos una herramienta donde las personas completan su dato y al final de la charla nosotros les enviamos toda la presentación, manuales, les enviamos un cuestionario y si logramos evaluar qué tanta efectividad tuvo la charla, qué aprendieron y cómo podemos mejorar la nacimiento. Oye, ¿esta charla con qué perigosidad la están haciendo? Estamos haciendo dos antes. ¿Y los puntos? ¿A nivel nacional o...? A nivel nacional, ya estamos en Managua, a Mataralpa ahora, vamos a ir a León y estamos ya programando nuevas charlas. ¿Pero ustedes solamente temas digitales? Temas digitales de desarrollo de plataformas y mercadeo digital. ¿Pero ustedes? Temas digitales de desarrollo de plataformas y mercadeo digital. ¡Es una manera rápida! ¡No, no!